Los problemas del Partido Ciudadanos para consolidarse como una fuerza política con representación son conocidos por todos los españoles. Su acercamiento a Sánchez y toda la izquierda que está arruinando a España, su tibieza respecto a los temas más importantes que afectan diariamente a los españoles y la aparición de Vox, que ha demostrado ser quienes realmente hacen falta, han dejado a la formación naranja desaparecida de todos los rincones de España, como pasará en Andalucía. Pero, unido a esto que ya conocíamos, surgen otros problemas para el candidato que evidencia inindegablemente el cinismo de Ciudadanos y su simpatía con izquierda y ultraizquierda, de los que parece que únicamente son los de Abascal los que se alejan de ellos verdaderamente. Sobrados son los motivos para distanciarse de quienes nos están encaminando hacia un negro agujero como de los que hacen esto con ellos. Porque las cámaras captaban como el candidato naranja, Juan Marín, se dirigía así a la candidata podemita, Teresa Rodríguez, como veremos ahora. ¿Se imaginan si hubiera actuado así como a Karen Olona o cualquier otro miembro de Vox? ¿Se imaginan lo que deben soportar los miembros del único partido que no tiene miedo a nada ni a nadie y realmente defiende a los españoles? La demonización a la que contribuyen también desde Ciudadanos va solo a los que precisamente no debería padecerla. El error de Marín, que justamente atacó duramente al partido de Ortega Lara y mucho más que a los podemitas que destruyen la nación, sucedía justo antes de publicidad, al precipitarse cuando todavía estaba el micrófono abierto. Con el mismo cariño que a Olona trataba a la candidata podemita, Teresa Rodríguez. Desde luego, una muestra del cinismo que se une a los motivos para que la fuerza de Marín se quede también fuera del parlamento andaluz. Pero lo que me ha más sorprendido es que los que iban a incendiar los centros educativos, los que decían que íbamos a acabar y que íbamos a tener un problema muy serio con nuestros niños en nuestras aulas, cuando se empezó el curso escolar 2021 y mi compañero Javier Inbloda lo puso en marcha con total normalidad, hoy por lo menos no se retracten de aquello. Bueno, hasta aquí el segundo bloque. Ahora vamos a tomarnos todos un pequeño receso, Paloma, para que tomen algo de aire los candidatos. Para que intercambien también impresiones con sus asesores, ¿te parece? Y volvemos en tres minutos. Enseguida volvemos. Teresa, yo me estaba tomando el oso, me dijo. ¿Tres años? No estaba tomando el oso, me dijo. ¿Tres años? No estaba tomando el oso, me dijo. ¡Gracias!